Vámonos a la siguiente información. La gente de cada rincón de nuestro país está viviendo y siendo testigo de la revolución histórica protagonizada por nuestro partido MOBA, expresa el presidente del partido, Don Élcido Díaz. Las juramentaciones no se detienen y el deseo de sumarse a nuestro partido es cada vez más grande. Así quedó demostrado en el municipio de Jaina. Con la juramentación de Romaldo Filoyen como presidente de esa demarcación en compañía de centenares de personas. El doctor Élcido Díaz está por todo el país juramentando y estructurando el partido MOBA a nivel nacional y de ultramar.